El señor Quique de María, recién hablábamos de las licencias nacionales de conducir, las nuevas, que además tendrán vigencia internacional, y ahora está con Alejandro Paz, de Tránsito a la Municipalidad, para hablar al respecto, Quique, ¿sí? Claro, sí. El tema es que el carácter de gozo ya venía otorgando las licencias nacionales, como decíamos, algunos distritos habían adherido, otros no, pero bueno, ahí vamos a ver ahora, más allá de lo que vinimos informando hasta ahora, con el trámite de la licencia nacional, porque estuvimos haciendo notas en su momento, cobertura, vamos a ver algunos detalles a tener en cuenta para aquellos que a partir de ahora quieran tramitar la licencia nacional de conducir, qué detalles hay que tener en cuenta, hay también nuevas cuestiones relacionadas con las normas de seguridad, etc., pero lo escuchamos, si te parece, Alejandro Paz. Dale. Bueno, antes que nada, buen día, Alejandro, ¿qué se puede agregar a lo que venimos informando? Respecto de lo que es la licencia nacional de conducir, que ya hacía un tiempo, que acá en Cañá era, que se estaba tramitando. Sí, desde el día viernes al mediodía, es que la licencia nacional de conducir, con el formato anterior, es decir, nuevo formato, respecto de lo que se venía otorgando por parte de la provincia, pero ese formato que estuvo subsistente hasta el día viernes. A partir del día viernes a las 12 del mediodía, todo ese tipo de licencia se dejó sin efecto, mandó a la agencia nacional, a través de la agencia provincial de seguridad vial, obviamente, mandaron los nuevos insumos, donde, bueno, lo que hace es que tenga mayores medidas de seguridad, y a su vez... Por ejemplo, ¿cuál sería la historia? Y bueno, tiene muchos más datos colocados dentro de la licencia, a su vez todos los hologramas y todo lo que se ve a contraluz. Más difícil de falsificar. Digamos, es muy difícil decir infalsificado. No, no, lo digo más difícil, por eso lo digo más difícil. Pero es, sí, sí, sumamente difícil. Hoy por hoy, por el tipo de carnet, tipo de plástico, y a su vez con el tipo de impresión tiene que tener una logística, aquellos que se dediquen a esto, digamos, a cometer esto ilícito, van a tener que tener una logística muy de avanzada, que al menos por el momento es prácticamente imposible. Pero a su vez, de estas cuestiones de seguridad, con un tema menor, lo que también es que cumple con muchas normativas internacionales, es decir, cumple con normativas internacionales, con lo cual con este carnet se va a poder circular ya en 149 países, lo cual tampoco es un tema menor. Así que la gente va a poder rentar un vehículo en un país que así lo requiera y va a poder circular con esta licencia, porque, digamos, a través de los datos que se van a escanear en esta licencia, van a tener todos los datos del titular de la licencia. Bien, para tener en cuenta. No, sí, sí. Y solamente lo único que se le solicita de más, ahora, a partir de ahora, es la constancia del CUIL. O sea, de todo lo que venía trayendo para la renovación, ahora es la constancia del CUIL. Es solamente eso. Se agrega entonces CUIL o CUIT, suponemos. Por otro lado, bueno, eso es lo que queríamos preguntar. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera tramitar el carnet a partir de ahora? De todas maneras, entendemos, como usted dice, que perdieron vigencia los anteriores, quienes lo hayan gestionado, siguen en vigencia hasta su vencimiento. Muy buena la aclaración y te agradezco mucho, Quique. Es válido. Inclusive, hoy vamos a, hoy, por hoy vamos a tener tres tipos de carnet. Los viejos, viejos, provinciales, los nacionales que tuvieron vigencia hasta el viernes y los nuevos. Y los nuevos, exactamente. Hoy por hoy vamos a tener tres. Pero sí, hoy, si bien subsistente, lo que no está más es ese plástico en ninguno de los centros de emisión de la provincia de Santa Fe ya va a estar en vigencia. Además, del país. Están hoy los nuevos plásticos. Con todas estas medidas de seguridad. Bueno, ¿y qué dinero sale tramitar hoy un carnet de conducir, el estándar de automóvil? Más o menos 600 pesos. Entre todos los conceptos. Exactamente. Todo lo que tiene. Lo que es, porque tenemos que dividirlo. En lo que es el trámite municipal, justamente lo que es el SENAT, que es el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, que es una nota que remite el RENAT, el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. Se abona, eso sale 125 pesos, más el trámite municipal, más lo que es el psicofísico, que es el SEMI. Y además, seguramente, porque piden el análisis de sangre, que eso también es un costo aparte. El que no lo tiene, porque el que ya lo tenía, eso ya no hay inconveniente. Bueno, aquel que no lo tiene, o no tiene la constancia, porque nosotros solicitamos la constancia del grupo sanguíneo. Del grupo sanguíneo. El que no lo tiene, bueno, tendrá que ir, es una cuestión muy rápida, los bioquímicos lo hacen el mismo día, con lo cual no hay, no hay que ir en ayunas, no hay que, no es un trámite bastante simple. Pero sí tiene que tener la constancia del grupo sanguíneo. Y la última, ¿cómo viene la demanda? ¿Está complicado? ¿Se puede sacar tranquilamente? Bueno, como ustedes verán, y pueden dar cuenta, nosotros estamos con muchísimo trabajo todos los días, y esto tiene bastante, tiene que, bastante y mucha relación con los controles que se vienen realizando. A mayor cantidad de controles, la gente viene más a cumplimentar y a sacar el correspondiente carnet, que no hace más que lo que tiene que hacer desde el primer día. Pero bueno, sí, la verdad que la demanda es muchísima, lo venimos llevando muy bien. Nosotros, a diferencia de otras localidades, no estamos con un sistema de turnos, si bien le estamos dando algunos días, porque hay una capacidad material y humana de hacerlo, pero no estamos dando turnos porque si no nos llevaría a, como en algunas localidades que están a tres meses, más o menos, de la fecha. Lo vamos haciendo, y en esto tengo que resaltar la tarea de toda la gente de tránsito, fundamentalmente en este caso la gente de licencia, del centro de emisión, de licencia de conducir, porque trabajan, digamos, si ustedes seguramente darán cuenta de la cantidad de gente que viene todos los días y en estos momentos se están tomando exámenes en el aula de educación miral de Sarmiento y 7 de octubre y más o menos debemos tener unas 20 personas. Los cursos son todos los días de 60 y 80, esos son números, 60, 70, 80 personas, todos los días y acá tenemos entre la gente que va a pasar, no la que está permanentemente, pero de la que circula estamos hablando de más de 100 personas por día, con lo cual es un número muy importante. Y sí, sí, bueno, Pablo, a tener en cuenta de lo que nos cuenta es mucha demanda, mucha demanda, armarse de un poquito de paciencia, aquellos que quieran tramitar o necesitan tramitar la licencia de conducir, pero bueno, tenemos entonces las últimas novedades respecto de lo que es todo lo que es el trámite para iniciar el carnet de conducir. Muy bien, Quique, muchas gracias. Hasta luego. Claro, estaba pensando eso, van a coexistir tres carnés hasta que se vayan agotando el tiempo de vigencia de unos y otros, Gabo que tiene uno, por ejemplo, que vencía en el 2019, el mío que lo saqué el año pasado, o sea, que vence en el 2021 y ahora el nuevo que ya está en circulación, ¿no? Eso sí.